La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. ¿Cómo pagarán estos hombres este semejante crimen? Y bueno, seguimos hablando de accionariado obrero y de economía social coparticipada. Los antecedentes argentinos, en el bloque anterior hablamos de los antecedentes históricos a nivel mundial. En 1945 se creó, fíjense ustedes, el Instituto Nacional de Remuneraciones. Que no es lo mismo que el Consejo Nacional de Salario. El Consejo Nacional de Salario se dedica a establecer con lo mínimo que vos podés vivir. Mientras, el Instituto Nacional de Remuneraciones establecía cuál era el techo de participación obrera en la renta que producía la empresa. Por eso el modelo de economía peronista es un modelo de economía social coparticipada. Primero porque la economía social es la economía de la sociedad, y coparticipada porque corresponde, como decía la iglesia en otro tiempo, ya no, que le correspondía al trabajador, al obrero, tener los mismos derechos porque el trabajo es un bien de inversión, porque el ser humano invierte tiempo de existencia de vida, Perón lo llamaba tiempo de trabajo consumido, pero es tiempo, y es tiempo que vos no lo podés reponer, tiempo de tu vida. Por eso era muy importante porque este Instituto Nacional de Remuneraciones establecía eso, y se produce la participación de los trabajadores en ese directorio del Instituto Nacional de Remuneraciones, y el Consejo Técnico tenía comisiones zonales acompañando todas las regionales de CGT del país, que eran 74, en todo el país. Su función principal era controlar la participación obrera en la renta industrial, y la promoción de la coparticipación social económica. Creándose delegaciones nacionales del Instituto en los territorios municipales del país, asimismo se relevaba las industrias, las capacidades productivas de cada rincón del territorio nacional, porque el obrero participaba en la empresa opinando sobre la producción, a ver cómo con el trabajo podían, porque lo único que reproduce, que intuplica o triplica el capital de inversión, es la acción del trabajo. En 1946 se crea la Sociedad de Economía Mixta en la Argentina, en abril de 1946, y se produce la participación de empleados y obreros en las empresas, la nacionalización economía mixta con los trabajadores, no un invento como hacen ahora, de que curran con Techin y el Estado, ¿sí? La nacionalización de los servicios públicos en 1946 produjo la implantación de la accionariado obrero del trabajo, y de la participación absoluta del directorio, como fueron los casos de la empresa mixta telefónica argentina, ¿sí? Ferrocarriles, y la Corporación Argentina de Transporte, además de los servicios eléctricos. Acuérdense que en el 73, CEGBA, Servicios Eletricos de Gran Buenos Aires, que vendría a ser ahora EDENORMA, CDSUR, el director era Juan José Tacone, que había sido el secretario gremial con Carlos Smith de Lucha y Fuerza, ¿sí? O sea, no está mal, no está prohibido que se hagan estas cosas, porque más que los trabajadores no conoce nadie cómo se maneja una empresa. Más que los trabajadores no conoce nadie cómo se maneja una empresa, ¿sí? Pero adquiere relevancia, en 1947 la institución participativa ingresa al primer plan quinquenal, pero adquiere relevancia en el segundo plan quinquenal vigente en 1953, subraya como objetivo fundamental propiciar preferentemente la creación y desarrollo de las empresas cuyo capital esté al servicio de la economía y en función del bien general, cuando la empresa económica es la organización del trabajo y ofrece a sus trabajadores una adecuada participación. El empresario es realmente representante del trabajo, como dije anteriormente, porque conduce la organización del trabajo, que es la empresa. En julio de 1954, Perón, en el acto con los trabajadores portuarios del SUPA, que conducía César Losa en esa época, el gordito era joven, dijo lo siguiente, Perón, y César Losa tuvo una responsabilidad enorme porque los trabajadores prácticamente se hicieron cargo del puerto desde la A hasta la Z. Y Perón reafirma en ese acto y dice, el día que todos los contratistas y los directores de las grandes empresas del puerto sean los propios trabajadores, habremos concretado el ideal que perseguimos desde el momento en que nos hicimos cargo del gobierno. Y escuchemos, Perón, y la capacitación sindical, si Carlos no tiene esa punta. Eso, compañeros, estas escuelas sindicales están destinadas a abrir los ojos a nuestros hombres, a abrirle los ojos y ampliarle la inteligencia. Que cuando el hombre abra los ojos y vea claro, él sabrá que es lo que le conviene y se pondrá en la reprensa de sus propios intereses y no podrá ser engañado por el más ingenioso de los malabaristas de la oligarquía o de la política. Que cada hombre sepa, compañeros, qué es lo que le conviene. En 1944, yo aconsejaba ya a mis queridos compañeros, los trabajadores, sobre esta tarea. Es necesario que de ahí, de esas escuelas, surja el discernimiento. Cuando le dan a uno un diario, o escucha la radio, o le cuentan un cuento, hay que someterlo primero al propio discernimiento antes de dar el fallo. Hay que desarrollar la profundidad de análisis propio en cada uno de nuestros hombres para que se califiquen y se capaciten para su propia apreciación. Quizá lo que más necesite el hombre en su vida es aprender a discernir por sí. Y cuando un pueblo tiene en cada ciudadano un hombre capaz de discernir por sí y tiene en cada ciudadano un hombre interesado en la cosa pública, ese país está salvado. Pero donde los ciudadanos no les interesa la cosa pública y donde los ciudadanos no son capaces de discernir sino en majadas, ese país está irrevisiblemente perdido. El valor de un pueblo está en el valor de cada uno de sus hombres. Y eso es lo que queremos y ambicionamos para nuestro pueblo. En octubre de 1954 también se transforma el transporte público de Mendoza. Los trabajadores de la antigua Empresa Nacional de Transportes de Mendoza se hacen cargo de la misma y fundan la cooperativa de transporte Fray Luis Beltrán que contó con 70 líneas interdepartamentales dentro de la provincia de Mendoza y 7 interprovinciales que conectaban con otras provincias del país con un total de 600, 236 ómnibus operando los compañeros en un accionario obrero. En enero de 1955 los obreros adquieren cervecerías del Grupo Bemberg, cervecerías Quilmes, con los propios obreros se constituye una nueva empresa que se llamó Focasa, Fábrica Sobreras Cerveceras Argentina Sociedad Anónima, capitalizadas por acciones del trabajo y adquiridas por la acción del trabajo sin que medie ninguna fuente externa a trabajador ni expropiación ni nada que se le parezca. Sin expropiación ni impartiendo injusticia a los dueños del capital sino desplazando con acciones de trabajo como si fueran títulos de acciones como cualquier empresa a las acciones de capital adquiriéndolas con los dividendos producidos. Y los muchachos del Grupo Bemberg, la familia Bemberg contenta la vida porque se quedaron con un 23, 25% y asesoraban y capacitaron muchísimo a los trabajadores porque no hace falta enfrentarse ni volverse loco. Después, claro, llegaban los locos estos. Calcuren que Raúl Previch, que fue el ministro de Economía del golpe de la fusiladora del 55, decía, nuestra idea, nuestro ideal es que el hijo del barrendero muera como barrendero. ¿Te imaginás con respecto a esto? Lo mismo que estuviera hablando con un primate, con un mono. ¿Entendés? ¿Cómo le explicás esto? El golpe del 55 interrumpe el curso histórico de esta realización, por supuesto. La idea había aprendido en el corazón de la mente del pueblo trabajador. En cierta forma, la preparación humana de este concepto económico estaba realizado. Según algunos politólogos, el llamado accionario de obrero fue uno de los factores que sumó a la ofensa británica para planificar el golpe cívico-militar al gobierno de la revolución justicialista del peronismo. En febrero del 52, por iniciativa del presidente Miguel Miranda del Consejo Nacional Económico, surge, tal como luego se repuso en 1973, la ley de accionariado obrero. En 1952 está sancionada la ley de accionariado obrero. Y después la repone José Belgelbar. Fue siempre promovido como legislación de los gobiernos peronistas, la ley de accionariado obrero. El doctor José Belgelbar enuncia en el Plan Tribunal de Política Económica en 24 proyectos de ley, entre los que se destacan la nacionalización de los depósitos bancarios y especialmente, lo refiere él, especialmente, lo marca, lo sorraya, la ley de accionariado obrero. Escuchemos entonces el que nos dice Perón de la educación popular y la formación académica. Dentro de la organización sindical, en nuestro concepto, lo mejor va a ser indudablemente hacer una tarea que sea común a todo el movimiento. Destinada a elevar la cultura general, la cultura social y la cultura política en la masa. Porque la cultura general, ya en cierta manera, está realizándose a través del Ministerio de Educación en todas las escuelas del Estado. Hoy la enseñanza es libre, de manera que cualquiera sea la situación económica o personal, de cualquiera puede estudiar. Aquí no tiene ningún inconveniente, es absolutamente gratuita, no se hace ninguna selección, sino la selección que naturalmente se realiza por capacidad intelectual, etc. De manera que la elevación cultural general de la masa se realiza por sí ya en ese sector. Pero ese trabajo conjuntamente con nosotros, porque esto no se puede separar, es un problema bastante complejo. El no haberlo considerado así antes es lo que llevó a una anarquía, y a que en unos sectores se trabajase en un sentido, en otro, en otro, y esa dispersión de esfuerzos llevó siempre a restarle posibilidades de elevación cultural a la masa popular argentina. ¿Por qué? Porque el egoísmo de algunos sectores atrajo sobre sí las posibilidades, y entonces se capacitaron aquellos que estaban acomodados, y lo demás que lo parto un rayo. ¿Cómo era siempre aquí esto? Lo que nosotros no queremos es eso. No queremos cultura para un sector de élite, no queremos una oligarquía cultural, queremos un pueblo con cultura. Eso es lo que nosotros buscamos. Por eso decimos nosotros, para nosotros, cuando no es el pueblo el que se capacita y el que eleva su estándar cultural, no hay cultura. Para mí no es cultura que en una comunidad haya 20 tipos sabios, muy sabios, y muchos millones de ignorantes, muy ignorantes. Eso no es un pueblo oculto. Eso no es, es la negación de un pueblo oculto. Y en septiembre de 1973, el modelo argentino para un proyecto nacional hablando de cultura, constituido por Perón, con fuerza de ley, en mayo de 1974, inclusive como política de concertación previa en la hora de los pueblos, la participación de los trabajadores en carácter de propietarios co-participados aparece de manera rajante, ¿no? En diversas modalidades de capitalización, autogestionarias cuando era solo el grupo trabajador, o co-gestionarias cuando se asociaban con empresas, con municipios, empresas estatales, municipales, de accionariados, obreros. Yo no sé qué les pasa si se les apagaban las neuronas. Yo la verdad que no entiendo cuál es llegar al estado de hambre, de pobreza extrema, con 20 años de gobierno populares, ¿no? Yo la verdad no lo puedo entender. No lo puedo entender. Por eso digo, esto está escrito, hay un método, hay un sistema que se puede poner en marcha cuando sea. En marzo de 1974 se pone en marcha el programa de economía social co-participada, desde la Subsecretaría de Promoción Social de la Nación, que me tocó casualmente encabezar, a partir de 148 contratos comerciales de producción promovidos por Perón en el extranjero, con garantías co-administradas por el Estado argentino, desde la Superintendencia de Seguros, que a pedido de caballo eliminó a Alberto Fernández, que fue presidente de la Superintendencia durante el gobierno de Menem para liquidarla, y tener que acudir a seguros extranjeros. No sé para qué tanta locura. El Fondo Federal, por eso digo, este tipo es el epílogo de las locuras de 48 años de estar haciendo quilombos, haciendo locuras, mi ley, es el epílogo, es lo que se destiló en 48 años, bueno, es este tipo, ¿no? El resultado, ¿no? Extraordinario. El Fondo Federal de Inversiones también intervenía en ese momento, el Banco Nacional Argentina, con un compañero, un querido recordado, Carlos María Oliva Campos, y conjuntamente con la compañía ECOFAS, de seguros franceses, los bancos de Francia, Italia, Vaticano y Suiza, un monto total de 7.793 millones de dólares de inversiones, y fíjense que la acción del trabajo produjo una evolución de capital en giro, o sea, lo que produjo esa inversión, con el laburo, llegó a 20.023 millones de dólares, y con eso, ¿saben qué pasó? Se amortizó el capital de la deuda externa de 11.760 a 5.188, y fuimos todos en Cana, ¿qué querés que te diga? Fuimos todos en Cana, Isabel, Julio González, me tocó a mí también una estadía en el complejo hotelero del Campo de Mayo, claro, porque hicimos todo lo que hacía falta hacer, ¿no? donde con 20.023 millones y bueno, reduzcamos la deuda externa, por lo menos saquemos 6.000 millones de dólares porque hacía falta reducirla de 11.000 a 5.188. La incidencia del desarrollo socioeconómico fue extraordinaria, 1.670.000 trabajadores propietarios de su puesto de trabajo, en accionariados sociales y accionariados obreros del trabajo. Ayer, esta semana, el 29 de mayo del 2024, para haciendo, cerrando un poco el programa de hoy, pasaron 55 años de aquella fecha en la ciudad de Córdoba donde la educación popular de cuadros políticos y sindicales, como recién decía Perón, mostraba su fruto. En 55 años es mucho para una vida, este primero de julio habían pasado 50 años del comienzo de la inmortalidad de Juan Domingo Perón, el origen revolucionario de los trabajadores de conquistas concretas y sólidas, capaces de resistir la injusticia social de las oligarquías y las dictaduras porque tenían autoridad política como dirigentes sindicales. Hace 60 años, de aquel 29 de mayo de 1959, cuando pasaba la inmortalidad el compañero patriota Raúl Escalabrino Ortiz, son 50 años sin Perón, pero es poco para la historia porque esa revolución inconclusa nos espera en el futuro de la historia. en aquel tiempo de 1969 había una dictadura instaurada por Juan Carlos Zonganía sobre la base de la proscripción al peronismo y el exilio forzado de Juan Domingo Perón que se había comido ya 5 atentados, incluso cuando subió la cañonera paraguaya con un tiro en la pierna. Pero los vientos políticos también soplaban desde Cuba, Vietnam y Argelia. Ya Argelia estaba logrando su independencia después de 136 años de colonia y vencían a los franceses, no a cualquiera, a los franceses. Y 1.170.000 colonos franceses se tomaban el raje para Francia. Habrán hecho tanto desastre en Argelia que quedó solo el 3% de los franceses colonos. Unos 30.000. Los demás se fueron todos. Hoy la provincia de Córdoba se luce lejos de esa gesta sus antiguos del cordobazo, ¿no? Obreros y populares parecen recluidos en el baúl de un galponcito del fondo lleno de amnesia. Sin embargo, algunos testadugos y corregibles narradores memoriosos nos convocan a no darlo todo por perdido. En esta provincia mediterránea aún hoy pueden sucederse contingencias y sorpresas. Esos mismos compañeros hacen referencias subjetivas sobre las imágenes legadas de aquella jornada del fin de 1969 cuando acababa la masacre de Argelia y pintaban la independencia de los genocidas franceses y se protestaba en tierra de Yanquis por otro genocidio en Vietnam donde fueron 5 millones de soldados pero el cordobazo era nuestro en una de sus fotos más difundidas aparecen dos mujeres dos mujeres 1969 como responsables de portar la bandera de luz y fuerza sin tipo pasa calle banderola con dos palos sublime nombre para denominar a un sindicato luz y fuerza los brillos de sus rostros a su vez exhiben una forma de orgullo por ahí está la foto la pueden ver cualquiera acordes a las conquistas feministas de la época que empezaba a cuestionar a los machos de los gremios a los macho menos de los gremios de la lógica patriarcal sin ella relató un veterano dirigente sindical aquello no hubiera sido tan heroicamente bello como corresponde ya sabemos a esta altura que las mujeres caminan la patria aunque sus fotos sean cortadas y subidas aún hoy quemadas todavía se las sigue privando en ocasiones de esa primera fila que tienen que tener que tienen que corresponde que tengan en esa Córdoba y Redenta van del brazo de compañeros que aceptan a reganadientes a veces la necesidad de una sociedad cuestionada del sin patriarcado se lo ve a Agustín Tosco liderar sin narcisismo con todo el peso íntimo de una honestidad a rajatabla Agustín Tosco ¿no? el ruso Tosco sigue siendo la expresión de toda la calle sublevada y de mucho barro sublevado de nuestros compañeros villeros insiste en sacarle la lengua al privilegio sin farsas y sin pretenciosidades ¿sí? guía aún hoy a laburantes y estudiantes al interior de una de una madre y padre patria en resistencia que observa retrocesos de más de 100 años pero ya sabemos que la historia no es lineal sino que tiene caprichos espiralados ¿no? espirales ¿sí? así que compañeros y que nuestra tarea consiste en este día del periodismo en este día del periodismo consiste en interpretar las curvas sin perder de vista el horizonte de las ternuras de esas mujeres militando el sindicalismo precisamente de eso se trata la lucha política porque renunciar a la política es renunciar a la lucha y renunciar a la lucha es renunciar a la vida porque como decía Evita y Perón la vida es lucha así que les mando un gran abrazo de todo corazón este nada hasta el próximo viernes a las 13 horas creo que tenemos que seguir hablando un poco de la ciudad de la ciudad de la ciudad empezar a abrir las cabezas las mentes y saber que hay otra forma de poder conseguir rápidamente trabajo y comida ¿no? comida y trabajo les mando un gran abrazo de todo corazón les habló Marseijo gracias Carlos Dimare por la operación y como siempre viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista hasta el próximo viernes muchas gracias los números de Perón los números de Perón el Perón el Perón económico el accionariado obrero después de derrumbar el valor de la moneda a favor del pueblo y en contra de la deuda externa porque mientras los mercados están cayendo mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad el Perón económico y la familia el Perón económico y el jubilado el Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad los números de Perón y la familia